Buen día para todos, sean bienvenidos a este boletín informativo preparado por la revista de Medicina y Salud Pública. Hoy es martes 22 de febrero y estas son las principales noticias del día a nivel internacional. ¿Cuál sería la inmunidad más eficaz y duradera? ¿La de la enfermedad por COVID-19 o la vacunación? Según expertos, la inmunidad que provoca la enfermedad es más completa porque el sistema inmunológico es capaz de detectar cualquiera de las proteínas del virus, aunque por el momento no se sabe si es más eficaz. Veamos cómo funcionan las vacunas. Cuando un patógeno como un virus o una bacteria entra en el cuerpo, se multiplica y ataca las células. Esto se conoce como una infección. Al reconocer este microbio como un cuerpo extraño, el sistema inmunológico despliega dos mecanismos de defensa utilizando varios tipos de glóbulos blancos. En primer lugar está la respuesta inmune innata. Los macrófagos son células que se tragan a los intrusos para destruirlos. Los fagocitos capturan y eliminan toxinas. Esta reacción local rápida puede detener o disminuir la infección. Pero eso no siempre es suficiente y es ahí donde intervienen los linfocitos, células defensoras que pueden identificar al invasor por su molécula característica, el antígeno. Cada linfocito se adapta para atacar un virus o bacteria en particular. Tan pronto como se identifica el antígeno, el linfocito se multiplica. Los linfocitos B tienen la capacidad de producir un gran número de anticuerpos. Circulando por el organismo, los anticuerpos atrapan y neutralizan estos antígenos permitiendo que los macrófagos los eliminen. Los linfocitos T identifican y destruyen células infectadas. Pero en un primer contacto con un antígeno, la reacción inmune es lenta, tardando varios días y dando tiempo a los gérmenes de desencadenar una enfermedad. Afortunadamente el cuerpo recuerda a sus enemigos. Luego de una infección, la memoria de los anticuerpos y los linfocitos se mantiene. Por lo tanto, reaccionan si el mismo patógeno reaparece. Así, la reacción inmune es mucho más rápida y el cuerpo elimina al atacante antes de que la enfermedad se desarrolle. Las vacunas aprovechan la memoria del sistema inmunológico. Al simular una infección, las vacunas se entrenan al sistema inmunológico y le permiten desarrollar armas para combatir. Esto se hace introduciendo un germen que está muerto o inactivo o simplemente un fragmento del germen en el cuerpo. La vacuna desencadena una reacción inmune sin causar la enfermedad. El organismo produce linfocitos que memorizan al invasor y anticuerpos en preparación para cualquier ataque futuro. El poder de estos anticuerpos y linfocitos tiende a disminuir con el tiempo. Por eso algunas veces son necesarias las vacunas de refuerzo. En otras noticias, en Colombia un alto tribunal despenalizó el lunes el aborto hasta la semana 24 de embarazo, es decir, hasta los seis meses. Se trata de un fallo inédito para este país que en su mayoría son católicos. Lo ubica a la vanguardia entre los países de América Latina que liberaron esta práctica. En este momento vamos a ver el informe. Un alto tribunal despenalizó el lunes el aborto en Colombia hasta la semana 24 de embarazo. Está haciendo historia en la región. Somos el primer país en América Latina que despenaliza el aborto y lo saca del código penal. Entonces saludamos este hecho histórico porque es un reconocimiento a los derechos de las mujeres. Cientos de manifestantes a favor y en contra de la iniciativa se congregaron a las afueras de la sede del tribunal en Bogotá. Con cinco votos a favor y cuatro en contra, la sentencia de la Corte Constitucional dictaminó que las mujeres podrán decidir sobre la interrupción del embarazo, por cualquier motivo hasta el sexto mes de gestación sin ser castigadas por ello. Ellos están legislando lo que no deben, esta es una obligación del Congreso. Esta decisión no la pueden tomar ocho, nueve o diez personas por todo un país, por 50 millones de habitantes y que es una decisión que va en contra de la vida, de la familia, de la sociedad, en contra de las mujeres, de la salud mental. El aborto solo se permitía en Colombia en caso de violación, si la salud de la madre estaba en riesgo o cuando el feto tenía una malformación que comprometiera su supervivencia, según un fallo de 2006 del mismo tribunal, que contemplaba la objeción de conciencia para los médicos que no quisieran interrumpir embarazos. Tanto mujeres como quienes realizaran el procedimiento con su consentimiento eran castigadas con penas de 16 a 54 meses de cárcel. La Iglesia Católica rechazó la flexibilización del acceso al aborto. Y realizaron un trasplante renal exitoso de un donante fallecido con enfermedad respiratoria grave por COVID-19. Los investigadores han informado que se trató de una mujer de 30 años que ingresó en un hospital debido a una neumonía grave por COVID-19 por ser positiva. Se le colocó oxigenación, pero desarrolló lesión cerebral hipóxica y progreso a muerte cerebral. Se traslizó este trasplante a un hombre de 55 años con enfermedad renal terminal secundaria a hipertensión arterial, recibiendo el riñón izquierdo de este donante. Según los autores del estudio, los órganos de estos donantes fallecidos por COVID-19 diferentes a los pulmones no deberían descartarse de forma sistemática, pero reconocen que se necesitan estudios más amplios para confirmar sus hallazgos y examinar los resultados del trasplante a largo plazo. Y en Francia, los niños regresan a las escuelas sin mascarilla, mientras alivian las restricciones de COVID-19 en este país. Los tapabocas en las escuelas francesas ya no serán obligatorios en el patio de recreo para el deleite de tanto de los niños como de los padres. Hasta aquí este boletín informativo. Recuerden que nos vemos mañana en esta misma hora con más noticias de salud, ciencia y medicina en Puerto Rico, en el Caribe y en el mundo. ¡Feliz tarde para todos! Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com Boletín informativo MSP Boletín informativo MSP www.medicinaysaludpublica.com